Vamos a trabajar un tema antiguito pero con mucho sabor al estilo de Puebla, al estilo de la Casa de Puebla ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia chingona, una cumbia pa' bailar! ¡Vamos a bailar los jinetes, choluteco! La 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 Disco Máquina en Acción ¡Bailenlo! ¡Solderos activos! ¡Muy pero muy activos! ¡Eh! ¡Solos por mi compadre! ¡Tropical Azteca! ¡Mi compadre Osito! ¡Ayani Fonavid! ¡DJ Ponce! ¡Tropical Azteca! ¡Bailen con sabor! ¡Solido caribeño nos desgacho! ¡Vamos a saludos pa' el gabacho! ¡Pal famoso pitufo publicitario de Cerchuy! ¡Desde Batimóvil! ¡Marida! ¡Aquí en Nueva York! ¡Bailen con sabor! ¡Saludos por mi barrio Porfa! ¡Ayani Xcla! ¡Saludos por la niña! ¡¿Quién más quiero? ¡Nicol que tanto la quiero! ¡Hasta Ñaldica! ¡De parte del Migue Mujer Diego! ¡Juntando los dólares! ¡Complázame con una cumbia peruana! ¡De cinto amor! ¡Pal famoso Chesser! ¡Ahorita lo checamos compadre! ¡Felicidades! ¡Ahorita lo checamos! ¡Pal famoso Chesser! ¡Ahorita lo checamos! Baile con sabor Adela de Yanquis Doña Vero Familia Jiménez Ayala Benito Suspa El chico es el tono El tono Junior Desde Nueva York Mi compadre Chuchito Rosales La gente de Chocopa En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Un buen rechicón hicimos MQ16 Raza loca Nos pusimos El burrito es el loco de Chemo Gato Boyola Chata Niña Perra Y los que faltaron siempre de raza loca Hasta morir Los chupetones De Jorge Sos Esto es el sabor de Puebla Súbele compadre Chester Chester Dereywe La disco maquina en acción Organización sonidos activos Para el famoso Smox El Dereus Pachaco Yanquis Y ellos Luis Danchule El Piquito Sol Fatibero Pile y Erika Y todos los famosos del barrio Hasta Nueva York Porque la muerte me sigue Y la breguisita nos cuida Sonidero Hasta que Ducito lo que decida Siempre Con su sello original Cholo, cholo, cholo Hasta San Miguelito San Miguelito del sabor La disco maquina en acción Mi cuello rosario Mi cintura Mi fogón Niña loco, loco, loco Para Río Trece Pa' Corros De corazón Raza loca Siempre rifando A huevo y más a huevo Dice para el flaco El Misa Richard El Kaka Las Duy Y toda la banda El Rata, el Bicha Colón, el Mirador Mis compadres Niña loco, loco Para amigo Juan Antonio De Ponce Departe del Ponce Tropical Azteca Y ahora Los Chupetones De Jorge Sos Para la niña de los Jujitos Bonitos De parte de la Lechis Ah, cabrón enamorado Se va Para el sonido masacre de Agustín Pérez Allá en Santa Anita No pido mi saludo con amor Solo pido mi saludo Con procesador Ah, se fue La cumbia que nos dijo Jinetes Cholultecos Espacio Musical Chico Michel Chico